Ah, pero si Proceso y todas las organizaciones que se crearon de la llamada sociedad civil o las organizaciones supuestamente no gubernamentales ya no tienen cómo decir, es el Estado, porque yo no voy a permitir que me sienten en el banquillo de los acusados si tengo mi conciencia tranquila, si estoy aquí para transformar, que se les cayó. Bueno, el tinglado lo lamento, es como los periodistas, que no se podía tocar a los intocables y que ahora ya no tienen impunidad, porque eran poderosísimos, porque si se metía uno con ellos destruían a opositores. Entonces, no estoy hablando de todos los periodistas, desde luego. Presidente, ¿esa acción de que fueron trasladados a la zona militar es cierta, está en el informe? ¿Qué está en qué? ¿Esa acción de que fueron trasladados a los normalitos a la zona militar es cierta, está en el informe? No, no, lo que está en el informe, yo creo que eso no está atestado, es que a seis jóvenes… Estaban todavía con vida después. Sí, los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía, de que habían desaparecido, y que se generó un escándalo, todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se… Un día después. Sí, los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía, de que habían desaparecido y que se generó un escándalo, todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se hizo, dieron la orden de desaparecerlos. Eso está. Pero no específicamente en que entraron al campo militar. ¿Qué? No, específicamente. No, a una bodega, que los tenían en una bodega. Eso es lo que dice el informe. Precisamente sobre el informe, bueno, este fin de semana…